En una calle privada y muy tranquila se encuentra esta espectacular vivienda de 254 metros construidos y 210 útiles en una parcela de 272 metros cuadrados. El acceso de la calle te lleva a un espacio con un porche delantero y la puerta principal te dirige a un espacio cálido y acogedor. La planta sótano tiene suelos de grés y es aquí donde se encuentra el gran salón con chimenea, la cocina y un aseo. Desde el luminoso salón se accede a la parcela trasera, la zona ideal donde disfrutar del aire libre en familia. Esta salida está a nivel de planta. El jardín está cuidado por un jardinero profesional y tiene riego automático. Hay también una zona de césped artificial que apenas necesita mantenimiento. Aquí se halla una piscina para disfrutar de los días cálidos sin salir de casa. Una piscina que en su lado más largo supera los 6 metros. En la primera planta hay tres dormitorios dobles con armarios empotrados. En el pasillo hay un cuarto de baño completo con ducha y el otro cuarto de baño es en suite y pertenece al dormitorio principal. Todos los dormitorios son muy luminosos y en esta planta el suelo es de tarima flotante, dando así calidez a la vivienda. En el semisótano está el cuarto de la lavadora y el segundo vestidor de la vivienda. En esta altura está el garaje con capacidad para dos coches e incluso un tercero en la rampa de acceso. En cuanto a la climatización, la calefacción está en toda la vivienda y el aire acondicionado en la guardilla, en el salón, en el dormitorio principal y en otro de los dormitorios. La guardilla fue ampliada en la reforma que se realizó hace 6 años, momento en el que también se renovó la cocina y se equipó con una placa de inducción. La guardilla es diáfana con suelo de tarima flotante y ofrece muchas posibilidades, desde despacho a sala de juegos, pasando por habitación para invitados. Para la seguridad de la familia, las ventanas tienen rejas y la calle es privada. Los materiales de construcción son de muy alta calidad, pues fue construido por Larvin. La zona es muy tranquila y tiene todos los servicios cerca. A tan solo dos minutos, un gran supermercado, la parada de autobuses a menos de 100 metros y los colegios Hans Christian Andersen y el colegio José Iturzaeta muy cerca. Una zona ideal para familias con niños. Se trata de una zona muy consolidada, donde hay academias de idiomas, restaurantes, peluquerías, cafeterías y todo lo que se puede necesitar para el día a día.